hola y este es nuestro primer streaming del año bienvenidos gracias por acercarnos y empezaremos a programar este año queremos hacer un montón de cosas más interesantes estamos interesados en poder compartir en hablar cosas divertidas y jugar mucho con arruino queremos hacer o continuar haciendo streaming semanales en los cuales vamos haciendo proyectos experimentos y ustedes puedan chatear compartir danos likes y preguntar por qué falla esto confundir esto y si algún tiene un proyecto que nos quiere dar ideas por favor díganos y seremos genial de poder hacerlo en esta ocasión vamos a jugar con este niño acá se cansa ver ahí tengo la luz el niño puesto bien peinado que este es un sensor de corazón y un arruino 101 archivos vamos a empezar ahorita para empezar voy a mostrarles disculpen por estar montando carato para allá pero aquí ya tengo el programa con la construcción del streaming voy a mostrar el sensor que vamos a utilizar primero me voy a desloguear de mi cuenta distribuidor de smartphone para que nadie me acuerda que no debería ver y no la mete la pata y pues me caiga regañada de mi compañero así no se oye un intercambio más fuerte más espacio por dígame también es mi primera vez no su primera vez también un streaming de un chamaco hablando de electrónica y vamos a usar un sensor llamado el a de 82 32 y venir aquí para poder mostrarse un poquito rápidamente que hace el chamaco y también con quien vamos utilizar en esta ocasión vamos a dar al 901 que es porque tengo la parte este este arruino es muy especial es similar en forma a un arruino 1 como ya muchos tenemos pero trae algo muy interesante trae un procesador hecho por intel que trae entre otras cosas en tres cosas abrumadoras un acerómetro ya que ya en este arruino que tengo acá puedo sentir o la inclinación del mismo golpes incluso trae librerías para si uno pega un golpe a la mesa puede sentirlo digamos que empieza a caminar estás en unas cuantas pruebas con él y aprecio interesante pero lo más interesante fuera de eso fuera de cualquier cosa de un procesador el procesador estará un procesador cool desde acá y un poco de 32 bits y que es mucho más rápido con arruino 1 pero lo que me llega más de todo que trae un a un bluetooth bleh o bluetooth de bajo consumo que es un bluetooth 4.14 química bruto de bajo consumo porque cuál es la diferencia un bruto normal un bruto normal de momento celular lo que hace es nos aparentamos un celular con el otro se comunican y hacen interacción de datos verdad mandamos audio mandamos archivos mandamos un besito de un lado para otros chateamos etcétera no que hacemos con bluetooth a consumo es que él está en stand by y uno puede pedir información y él no responde o no se puede mandar la información a él para que hago diferentes cosas un bluetooth esto puede trabajar tranquilamente con una batería de reloj negro con bien poca energía puede trabajar con este tipo de módulos el sensor que vamos a usar es este ustedes lo pueden comprar en smartphone o se distribuye más cercano o si estás en el salvador hay una empresa llamada a él sólo ve que les puede vender si quieres sólo lo digo ahora es el sensor lo que agarra es los tres pone unos tres parches que vamos a hacerlo con el ayudante que es que se que aceptó que afectó voluntariamente lo bueno que tiene pagado diciembre aún vamos a poner tres patch en el cuerpo tres de estos se ponen en diferentes partes del cuerpo se ponen usando estos cables de acá que están los cables se ponen el sensor y lo que hace el arreglar la cámara no se ve bien al lo que se lo pone el sensor y uno puede detectar el ritmo cardíaco como como se mueve la secuencia sino el sensor es este es sumamente genial es bien funcional hace lo que tiene que hacer aquí tengo ahorita ya el diagrama vamos a empezar a mostrarlo para poder sacarlo y la idea sería poder aquí se muestra la disto ley de la diástole del sensor y y vamos a intentar vamos a intentar a mostrar esto con arruino pero quiero ver si podemos hacer una captura más cercana de todos los componentes antes de seguir voy a estar acopando y está está el sensor el arruino 101 las conexiones que un momento se lo voy a explicar no es tampoco nada el otro mundo y ahí se ve el sensor citó tiene un led ahí a bordo que vamos a ver que se siente en base al corazón y voy a regresar ahorita a la página después vamos a ver circuitos vamos al momento la página por acá se ve el corazón como funciona internamente aquí tenemos los componentes esta es la hoja la hoja técnica del fabricante de smartphone pero podemos hacer diferente aquí está una forma una forma recomendada de armarlo usando un alino micro noto como he dicho vamos a 101 en esta ocasión porque porque 101 puede en el bluetooth a bordo y hay una hay un código ya hecho para hacer esto tan rápido porque piensa que estamos viendo estoy así tan improvisado hay trampa acá no ha quitado la forma como se nos pone nuestro representante que sea que se ha ofrecido obviamente no se ha enojado conmigo me ni me quiere hacer golpe de estado pero aquí está una forma para conectarlo ya un momento como conectarlo no antes de empezar vamos a hacer lo más básico vamos a hacer un código de prueba yo ya tengo el código de prueba aquí abierto donde estás mío porque mejor que te deja abierto yo tengo bien aquí está este código de prueba si ustedes necesitan lo pueden dejar en la misma página de la tienda nuestra o la página de fabricante que es smartphone lo pueden ver si desean y monitorear ahorita lo que vamos a hacer es es el primero aquí tengo la información hay más que vemos allá tengo el diagrama porque estos open hardware abierto aquí podemos ver el hardware vamos a bajar los diagramas pero nosotros necesitamos ahorita software o el código de ejemplo vamos a correr el código de ejemplo hay un código que ellos dan para android y processing en otro día si ustedes quieren y pregúntenos al like podemos también usarlo con un arruinó normal para hacer la prueba con un arruinó uno quienes quieren con un arruinó uno hacer este vídeo por tenernos siguenos por ahí en el chat y podemos poner ese tema en los siguientes temas para las siguientes ocasiones verdad y podemos ustedes chivas con arruinó uno también verdad un poquito más trabajo porque muestra y compromete también para ser más baratos y baratos y baratos pero bueno usaremos sobre el código de arruinó uno entonces usaríamos ahorita haremos el mínimo de morita solo con él aquí en el código de arruinó uno lo voy a abrir y le voy a dar ram para hacer que me dé la el puro código lo copia y lo pegan en el arruinó y se lo subió ahorita arruinó 101 poco para esto con control la control c aquí tengo bajo arruinó voy a abrir a como hago para programar arruinó ocupó el el firmware o el gestor voy a herramientas placas gestor de tarjetas aquí en el gestor de en gestor de placas vamos a buscar la placa 101 para poder regarla porque por defecto si buscan no va a encontrar la placa 101 y muchas placas más este gestor de placas sumamente genial fue arruinó 1.2 punto 3.4 lo que fue arruinó no aquí le ponen 101 y en mi caso yo ya lo tengo instalado no lo voy a instalar ni lo voy a eliminar porque ya lo tengo instalado y le dan herramientas no tengo un estado en este momento herramientas placas y buscan el 101 101 como ven yo tengo un montón de placas o hardware agregado y probar algo si funciona si es un de mi computadora funciona esta creo que funciona el zoom bueno no no se traba toda la computadora cuando va a conectar el arruinó a la computadora vía usb con cable normal el arruinó 101 usa un cable similar al que usa que ver cómo puedo decir la impresora también no está el puerto usb ahí está un puerto usb simple y mundano antes de subir el código al arduino le damos que hace ver cómo funciona vamos a usar tres pines en este que en este caso el cero primer pin va a ir a la entrada analógica que va a ser la señal del corazón el 10 y 11 son entradas para ver si el lado izquierdo y derecho están conectados que alguno de los dos lados no está conectado o alguno debe estar conectado ahora no va a mandar datos y hasta ahí sigamos lo primero que hacemos levantamos el puerto serial y levantamos con 1.600 pues vemos el chat muchas vemos el puerto serial acá ponemos en entrada del pin 10 y 11 y ahora el código el súper medio código que está aquí como ven no es nada el código son común el línea más bien primero es verificar que algunos el lado izquierdo del lado derecho está activado y si no está activado ni es que esto es falso ahora que ninguno los dos están igual a uno pone pone puro ruido o pone una admiración si alguno de los dos lee el valor analógico del corazón y eso es todo lo que hace y eso lo imprime en el puerto serial espera un segundo y vuelve a repetir tú vamos al código al al rino 101 aquí tengo el rino 101 ya y voy a subir el ipad voy a subir el código una cosa interesante con 101 a él espera 105 hay que para cinco segundos después de subir el código para probarlo pero tiene una cosa interesante hoy ahorrará con el sensor y eso me parece raro entonces por qué pero dice siempre aquí abajo si leen espera cinco segundos para que el código ejecute bueno ya todos cinco segundos voy a abrir el el puerto serial hasta aquí está lupita no ahorita veo datos voy a agarrar el sensor y yo sé más o menos cómo hacer ruido como hacer ruidos pasión de pruebas lo que voy a poner mi cámara para que vean cómo se hace que que voy a hacer el modo no sirve el más no sirve recuerda el modo no sirve está mi cámara sino aquí en el sensor si estos locales que vienen a terminales verdad si yo tengo acá donde está conectado y pongo mi dedo puedo lanzar pulsos y así leer datos falsos para poder hacer diferentes pruebas no lo que voy a hacer ahorita voy a cerrar el puerto serial y voy a abrir herramientas sería el plot de una cosa genial para poder analizar o ver gráficas en el gráfico automáticamente o poner en grande y voy a empezar a hacer ruido y pueden ver ahorita ahí se ve una gráfica ahorita vamos a vamos a empezar a hacer pruebas para poder poner una gráfica real verdad chivo hasta ahorita estamos bien ya tenemos el esto si me se lo pongo a eduardo se va a ver genial porque vamos a hacerlo con bluetooth ahora la idea de hacerlo inalámbrico esto y quitar un poquito de de ruido a recomendación y también un otro vídeo mismo dijeron miren a mí me sale un montón de ruido extra a forma que está ruido es esta quiten la fuente de su computadora se quita la fuente de computadora quita un montón de ruido 120 porque su máquina cuando conectan allá le metemos un ruido otra forma de poder hacerlo es poner un capacitor o poner diferentes formas para poder filtrar un poco ruido de la fuente o usar batería nada más de un solo y así se quitan todo ruido de un solo pero como no quita mi computadora me apague ahorita pues no sé cuánta batería tengo toda la fuente porque van a ver por rato unos saltos bien bien extraños bien abusivos recapitulando vamos a hacer según de corazón ya logramos poner el arduino 101 ya pusimos el corazón ya hicimos una prueba con mi dedo no puede engañar ahorita vamos a 101 con su función bluetooth 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 4.0 no hagamos una prueba primero con el bruto 4.0 les parece le falta el mouse por el mejor que no tengo porque no funciona voy a abrir ahorita el arduino y atrae un montón de demos ya instalados para hacer una prueba ahorita me voy a archivo ejemplos recuerden que está seleccionado el arduino 1 para que salga este ejemplo y no no va a salir por más que estén buscando lo pasé un rato buscando yo un día ejemplos y aquí hay ejemplos para todos los códigos acervos hay ejemplos también de cómo utilizar bluetooth cómo usar unión serial sensores otras cosas y ahora aquí abajo siempre buscar encuentro ejemplos especiales para el año 101 entre los ejemplos especiales se encuentran blé o bluetooth de bajo consumo pero no van a buscar bluetooth nada más van a buscar blé b l o bluetooth de bajo consumo ahorita vamos a hacer la prueba básica de un botón verdad hola mundo el abrir este es el ejemplo más básico lo básico pero más básicamente básico el código es un poquito largo pero se lo explica tampoco el fin del mundo primero que nada hay que poner un servicio hay que poner un haití que es lo meramente necesario a no primero que necesario poner un haití el haití va a respetar cuál bluetooth va a ser depende diferente lugar yo digo quiero la guitarra que me dé la excesor de temperatura a la digital sensor de corazón es insuficiente cada uno el haití de que ser único aún no encontraba mucha información de cómo usar este haití no levantado primero la librería del blé que te en este caso es puri punto black curry viene el procesador que tiene interno al en este caso el 101 y después de sacar el pin el pin 13 que donde vienen casi todo incluidos un bluetooth en este caso no es la idea de un led y tendrá la diferencia también trae un led a bordo en el 101 un botón en este caso la idea es tener también un blog un botón si quiero pero si no tenemos al botón y levantamos un led le decimos que va a tener lectura escritura ponemos información básica que esto casi es carpintería como como se llama en este caso se llama bluetooth bluetooth led le pone bluetooth led a la WB y vamos a poner la información de que es un servicio y al principio le vamos a poner un valor igual a cero mira cuando no llegue un cero va para el bluetooth cuando llegue un uno va a encenderlo bien hasta ahí digamos este bluetooth no es similar al bluetooth que hemos usado anteriormente como el bluetooth a h05 que es uno de los más comunes pero recuerden que lo genial de este que es de bajo consumo y en este caso viene incorporado ya con un Arduino 101 sino lo que vamos a hacer aquí es esperar que nos llegue un valor y nos llega un valor cambiar el estado y escribir el estado nuevo del led aquí pueden ver ese código no quiero entrar mucho en detalle porque un poquito complicado y quiero enfocar más allá pero tiene alguna duda por favor comenten cuando recibimos el valor del bluetooth lo leo hago una comprobación y si me da un 0 o un 1 lo guardo usando una función algo no ordenada pero siempre es el mismo trabajo bien decente y aquí si leo que me llegó un dato en lectura y el botón fue presentado no está yendo presionado leo el valor y cambio el estado de los led y ahorita voy a subir este código a la 101 tengo 101 escogido está todo bien le doy subir pero va a subir y recuerden también igual que el anterior el consejo no usen el 101 hasta 5 segundos después de haber subido el sketch el código está abierto el código el puerto discúlpenme de él aquí el monitor sería el abierto voy a cerrar otra vez porque desde el puerto sería el con este mando información no comunicándome vía serial me dice hola como tengo algo no le puedo subir códigos porque ya estoy usando el mismo cable para programarlo como para mandarle informe para que no hay más información porque está de quejándose que no que no no lo puedo subir ya se lo subí el código ahora voy a usar mi celular vamos ahorita nrf toolbox box se ve un poquito retrasado el vídeo de mi celular porque lo uso vía wifi porque disculpen el español no nrf toolbox es que vamos ahorita no si tú el box no el otro ambos que tengo acá les puede servir para usar con con el bruto 101 y recomiendo para poder pruebas nada más ahorita démosle con el conexión normal lo voy a abrir muestra que se abra aquí porque también en el encuentro de wad scan y también verdad y encuentro que está el bluetooth el botón que así le pusimos al al 101 botón led forma que no encuentro no se ve al eso le ve qué tristeza lo es muy largo el nombre porque no lo puedo ver acá animado le debe conectar a una cosa con el bluetooth el bluetooth de bajo consumo uno puede saber exactamente cuánta distancia está el circuito y no espera en el futuro que usted con su celular puede encontrar su llave si le ponen un dispositivo estos a su llave en un solo es decir a tres metros dos metros ahora aquí encuentro diferentes servicios el último que nos interesa tengo clic yo le puedo mandar y recibir información puede mandar está aún para acá si leo el valor dice que tiene un valor 1 le voy a escribir ahorita el valor 0 0 envío para que no se puede mostrar bueno aquí lo pueden no se casan a ver no se va a ver muy bien la boca también está un teléfono para mostrar de mal ahorita y mandó ahorita un 0 1 enciendo el led del de la placa y si mando un 0 0 apagó el que está en la placa bueno si logro poner la cosa y un 20 para 20 para él me ayudas al ver entre los dos podemos hacer un milagro que no es cuál es el led que quiero que se muestre no el electro no el de arduino el led 13 xl aquí es un misteriamente pequeñito no se alcanza a ver ese ahí lo encendí y la guapa lo voy a tener lo voy a apagar y ahora tuve siendo de pagando bien hasta ahí vamos bien ya entendieron menos como fue en el bluetooth y no uno puede el bluetooth es más consumo lo genial es que nos va a servir para poder no estar en la batería tenemos un circuito que sea bien reactivo con una batería de tal vez una doble edad dure uno uno dos meses porque algo que es bien interesante de ver y estamos a seguir con el experimento ya tengo un código en la página arruina un montón de documentación que siempre comiendo que vean en arruina.cc es un lugar muy genial para poder ver diferentes cosas y en esta ocasión yo encontré un código que ya para hacer ritmo cardíaco aquí está una explicación más avanzada más avanzada lo que nosotros vamos a hacer hoy requiere un android y la aplicación nrf tools que tenemos instalada por instalar a ustedes también y una idea de lo que vamos a hacer en este caso ellos tenemos un potenciómetro porque tiene un sensor nuestro caso si tenemos un sensor que vamos a utilizar para hacer el experimento y dicen más o menos cómo hacer lo que hacen en la aplicación que la conecta y no la 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 estamos listos y el código por aquí estaba un tal código código ahí está con aquí debajo el código que voy a copiar ahorita y se lo voy a subir a otro arruino 101 en todo el código en los copios vengo para acá vengo al mi arruino por el anterior código que tenía los pego ahora vamos ver el código ahorita el código inicia con una explicación que esté en código libre como está en la página de ruino todo es libre no primero es crean ellos un con la libertad añade la librería añaden unos registros especiales para sistema de corazón con el con el play ponen que cuál cuál estándar van a utilizar y que van a leer notificar información y que van a tener dos bits el valor actual y el pasado del sistema cardíaco esto sirve a poder y se mandó un 2 no mandar un 2 de nuevo este juego ya bien limpiado que me gustaría tal vez en otra ocasión hacer un código de tercero verdad tal vez con la versión que nosotros hicimos que es esta versión como esta para que vean cómo se hace desde cerro verdad pero este código ya viene bien hecho ya viene con sistema de filtrado ahora y cosas más decentes porque ya trae este sistema incorporado abrimos el puerto serial ponemos el led en salida ponemos cómo se va a llamar el corazón es el corazón lo voy a dar con el nombre por defecto punto y seguro si se va a pegar quiero poner eso le ve pero me voy a evitar hacerlo ponemos los nombres y los servicios como se van a llamar mandamos un mensaje que decir que ya estamos listos estamos pagando conexión lo que vamos a hacer es si un valor nos llega desde el celular verdad va a mandar información la va a recibir vamos a leer información vamos a ascenderle y él está conectado le vamos a mandar el valor actual y va a esperar y que hace el valor actual hacer un mapeo desde cero a mil veinticuatro de la lectura analógica haciendo una recapitulación ahorita rápido el código es librerías creamos el objeto le ponemos un nombre preparamos el objeto si alguien si el bluetooth o celular nos solicita información le vamos a mandar información siempre y cuando ya pasó 200 milisegundos para que para no mandarle información así ya no al celular que puede pasar que a veces nuestros códigos nosotros hacemos un bracito un robot verdad y está más información totalmente camino cada rato el problema es que sobre saturamos a nuestro arduino y con esto vamos a evitar una manera un poquito rápido que no mandemos demasiada información al pobre arduino no está le voy a subir este código al arduino no ya se lo subí ahorita voy a abrir el puerto serial y voy a poner el celular ahorita en pantalla está voy a abrir el otro programa de pausar a pausar como se llama el 101 este programa ya trae un montón de cosas ya hechas voy a explicar un poquito trae para sensores trae para comunicación trae para hacer template hacer automáticamente incluso si ustedes quieren hacer automáticamente botones que hablarse a comunicarse lo pueden con él pero estamos usar obviamente el sistema de corazón tenemos cardíaco le hago clic acá y voy a hacer unas pruebas ahorita de mandar ruido ah no te voy a conectar primero aquí abajo conectar no conecta obviamente con el que tenemos especial llevado le puedo haber cambiado nombre ella va hoy se ejerra y os puedo coger agotar voy a esperar que la pantalla aquí se refleje va un poquito lento está en la parte de abajo dice el nombre igual de clic ya un solo ya me conecte y está empezando a sensar que ahorita estoy poniendo mi dedo para poder hacer las diferentes pruebas pero voy a poner el en la si veo en la pantalla el arduino en la en la computadora me traigo también información de los valores que están llegando ahorita vamos a hacer ahorita a poner los parches ven los colores los colores son los mismos colores del cable ahí están los colores los tres colores el negro el negro el rojo y el azul si ustedes son así no pueden aguantar demasiadas cosas y por favor no volteen a ver porque se pueden quemar los ojos a los parches de empacar micrófono los parches son estos de acá aquí voy a ponerlo en cámara ahorita estos son los parches que vamos a utilizar para ponerse la idea es que viene uno agarra el eso lo pone en el cuerpo viene uno y le pone aquí el el electrón y ya puede empezar a medir tranquilamente puede empezar a medir tranquilamente primero va a ir acá este aquí iría azul aquí iría el negro y aquí abajo iría el rojo no agarro el par el electrodo ahora lo que voy a hacer es poner primer parche el parche quizá vamos a levantar estos parches lo compré en el doctorán levic el doctorán medic pongo ahora abajo abajo de la teta yo no sé ni cómo así poste yo soy médico acá pongo el niño pongo este va acá a post con usted para micrófono con usted este es un conoce un experimento con sólo con tres vectores no vamos a hacerlo con más porque este más un poco simple falta el último crisis y hoy el último lo mismo vengo yo conecta acá pero poner en la parte inferior o la más o menos al nivel del ombligo por acá yo ahora esperaría yo que tiene su ritmo cardíaco con el celular y en efecto ahí está voy a poner el ritmo cardíaco más grande para que lo puedan ver porque qué importa ver ahorita verdad y después vamos a verlo vía bluetooth ahorita estamos viendo vía computadora estamos en el ejemplo inicial vamos a ver si en el celular cómo se ve la señal ya vemos que el ritmo cardíaco funciona perfectamente ahora veámoslo en el celular que es nuestro interés de esta vez usando el arruino 101 porque esto que estamos viendo ahorita podemos ser un arruino normal no voy te voy a poner voy a subir el código anterior voy a subir el código de nuevo lo voy a programar el arruino el corazón y vamos a ver si en el celular cómo se ve la señal del corazón de él también pero en un momento me tengo otra cosa acá se lo sube y después vamos a ver está abierto el puerto tenemos algo abierto acá en un segundo ahorita pueden ver en la pantalla la aplicación se va a conectar puedo conectarme con el que tiene mi compañero puesto ahí y estamos viendo ahorita el bpm ahorita ya empezar a verlo ustedes pero ya estoy viendo acá interesante gráfica mírala ahorita busquemos internet que no sé qué es bpm esa gráfica esta parecería una gráfica bpm porque ahorita rápidamente en internet que es bpm para no regalarse ya sabemos que significa la gráfica voy a poner de nuevo la gráfica y no ahorita que estamos viendo aquí son nativos en nuestra compañía en día que si se pone a hacer ejercicio o si vemos gimnasio aumentar y no a de hermanos privados en youtube compartan del likes a todo lo bello le deseamos mucho su apoyo y si alguien quiere apoyar ya dijimos que este patreon de manera más activa pero solo con un like ya es una gran cosa le hacemos vamos a este año muchas más cosas más interesantes y nos vemos muy pronto en eso le ve adiós vamos a este año a a a a a